Oye, tengo unos tremendos invitados, vamos a saludar a Carmen Rodríguez y a Francisco Martínez. Flor del Loto, ¿no los conocen? Ustedes a lo mejor los ubican, los conocen. Vamos a conversar con ellos de toda la problemática. ¿Cómo están ustedes, Carmencita? ¿Bien? Francisco, ¿todo bien? Todo bien, gracias. Oye, nos han venido a visitar en otros programas. Han estado con alta demanda de parte de todos los programas que tienen una linda historia. Vamos a poner en contexto a la gente que está en la casa, que aún no los conoce, que no los ha visto. ¿Qué es lo que es Flor del Loto? ¿Qué les podemos contar? Bueno, Flor del Loto es una verdurería de familia. Mi marido y yo empezamos a formar hace ocho años con mucho cariño. Despidieron a mi marido y de ahí nosotros juntamos a Platita y empezamos sin saber nada de verdura. Y ahora somos una verdurería próspera. Estamos ubicados en Sebastián Elcano, 1779 de Las Condes. ¿Están en la comuna de Las Condes? Sí. ¿Ustedes tienen su local establecido ahí? Y además, pero la gracia es que además ustedes entregan verduras y frutas a domicilio. Correcto. ¿Ya? ¿Cómo es esa parte del desarrollo del negocio, Francisco? ¿Tú dices del despacho? Sí, del despacho. ¿Cómo funciona eso? Hemos generado un buen equipo de trabajo en el cual tenemos un repartidor que llega a los despachos, bueno, dependiendo de los horarios que los piden, y hechos por mi señora. Los pedidos son hechos por ella, más con otras asistentes más que tenemos, que lo hacen pensando en uno mismo. Entonces, eso ha dado un buen resultado para todos nuestros clientes. Sí, tú has hecho una declaración súper interesante que a mí, que quiero que la repitas para que la gente la escuche en su casa. Entonces, las que están medias machucadas, medias malas. Todo va a un lado. Yo... Todo va a un lado, eso. Claro, todo eso no. Bueno, lo que yo hago con la asistente, la que me ayuda, es preparar los pedidos como si fueran para mí, o como si fueran igual para un ser querido. Entonces, esos son, y esa ha sido la base de nuestro éxito en los despachos a domicilio. Entonces, la gente manda su pedido y sabe que va a llegar todo impecable. Sí, correcto. Y ustedes tienen un gran local, nosotros hemos ido a hacer una nota, y todo eso. Es importante, disculpa, hacer el trabajo con cariño. Yo creo que ahí se nota lo que uno se desempeña, porque ahí está la base. Claro, cuando le pones cariño... Claro. Mira, a lo mejor uno no puede ser muy experto para alguna cosa, pero si le pone cariño, y le pone ganas, y quiere atender... Y la gente se da cuenta. Y la gente se da cuenta. Y es más, la gente se da cuenta, y cuando uno se manda algún error, ¿cierto? Como se dice, te lo perdona, porque sabe que lo hiciste con buena intención. Bien, bien, me gusta esa reflexión. Y a la vez, ¿sabes qué? Esa reflexión te ayuda, porque claro, alguna cosa puede salir en malas condiciones, pero tome de casera. Y eso, se lo cambiamos. Se lo cambiamos. Entonces, eso termina... Me gusta, bonito. Oye, Francisco, esta última semana han sido semanas complejas. Se ha puesto un tema sobre la mesa, pero nosotros estamos preocupados. Hoy estamos viendo el tema del canal tradicional, de los almacenes, de tu negocio. ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Qué le ha pasado? Ha sido nuestra experiencia y bien difícil, fíjense. Sí, bien difícil en cuanto al trabajo que hemos tenido. Ha sido bien compleja en cuanto a la compra. En cuanto a la compra, pero hemos salido airosos porque hemos llegado al local con toda nuestra mercadería. Todo fresco. ¿Les costó abastecerse en algún minuto? Sí, bastante. Nos costó abastecerlo en Los Ayors, nosotros lo abastecemos en Los Ayors. Y lo que pasa es que llegaba toda la gente de golpe. Entonces, eso te formaba un caos adentro del local, allá en Los Ayors. En Los Ayors, entonces, todos mediados desesperados, queríamos abastecerlo. Había un caos. Entonces, claro, nosotros le pusimos un harto empeño y llegamos bien. Toda esa semana que fue bien rigurosa, llegamos con nuestra mercadería. Y hay cosas que tenemos que rescatar. ¿Sabes por qué? Porque llegábamos con la mercadería, con la camioneta cargada y la gente lo ayudaba a descargar la camioneta. Lo estaban esperando. Hay toda la comunidad, esa colaboración. Exactamente. Pero ese es un gesto y un cariño que ustedes han ganado. Que lo tenemos. Entonces, recíproco y todo. Exacto. Lo que pasa es que ahora lo han visto más, ha sido más evidente. Pero claro, ustedes son súper queribles y por eso que lo han acompañado. ¿Lograron mantener abiertos todos los días? Todos los días. Hasta el día de hoy, gracias a Dios, tenemos abiertos. Y no sé si te interesa contarlo como anécdota, tuvimos que quedarlo dos días en Nueva York. Nos quedamos alojando allá. En la cual los pudimos abastecer tranquilamente y al otro día salir con mayor facilidad. Ah, tuviste que quedar, por el toque queda, tuvieron que quedarse ahí, pernoctar ahí en la noche, arriba de la camioneta. Sí, fue un sacrificio, pero fíjate, lo hicimos pensando en la gente también. A nuestro cliente. Claro, pensando en eso. Sí, aquí no va a lucrar. No vamos por ese lado. Sí, en la realidad. Es cómo le devolvemos la mano, cómo satisfacemos esa necesidad de la gente necesitada. Hemos hablado, mira, invité a la gente, a este muchacho Roberto de Superpan también, que tiene una panadería también ahí. También, y al final, todos los negocios estamos en la misma. Hablamos un poco de lo violento que es no poder abrir el negocio, el almacén. Eso ya es violento ya. Entonces, nada, bueno, ojalá que esto pase pronto. Es lo que todos deseamos. Claro, pero es importante las cosas que ustedes mismos están destacando, de esta colaboración, del cariño con el que ustedes hacen las cosas. De que no es el minuto para lucrar ni tampoco va a subir los precios. El minuto para, de alguna forma, conectarse con los vecinos, conectarse con la comunidad y eso. Como siempre yo le hago la invitación, yo quiero que a ustedes les vaya mejor de lo que les está yendo hasta el día de hoy. Ahí les ofrezco la cámara uno, invítenle a la gente que visite la página web, que visite todo, donde podemos comprar frutas y verduras ricas y sabrosas. Frente de la Plaza de la Concordia estamos ubicados en la Comuna de Las Condes, entre Milbao y Isabel la Católica, en la cual tenemos la página www.laflordelloto.cl Atendiendo a todos nuestros vecinos con cariño como lo hacemos siempre. Eso es, maravilloso, maravilloso. Me encanta que nos vengan a ver, es parte del espíritu nuestro acá en el programa. Así que nada, pues todo bien, amigas y amigos, esperamos haber sido una buena compañía el día de hoy, entregándoles esta oferta de valor. Ya lo saben, aquí tenemos las invitaciones para que ustedes prefieran estos negocios cercanos. El almacén, el minimark, el kiosco que está ahí dentro de su comunidad, este es el minuto para que empujemos las pequeñas y medianas empresas y nada, pues pasemos a jalar al siguiente nivel. ¿Puedo acortar algo más? Sí, lo ideal sería que cuando ya esto se normalice, no se olviden de nosotros. No se olviden, eso es, no nos podemos olvidar. Si ese es el llamado a atención, que estamos haciendo todos. Amigas y amigos, les quiero agradecer, nos vemos mañana en otro capítulo de Mercado Mayorista TV. Que estén ustedes muy bien, buenas noches, gracias. Ahí está. Amigas y amigos, te hará fuerte a la vez, abrázame, que estar cerca de tus enemigos te hará fuerte a la vez. Yo soy igual a ti, yo no te tengo miedo.